Música Buenos días, mi nombre es José Miguel Huertoyán, yo soy guía turístico de aquí de la Oficina de la Araucanía y quiero hacer una presentación correspondiente a un city tour, ya que voy a hacer acá en la zona, digamos, urbana, aquí en la ciudad de Temuco, ya, y una de las partes que quiero presentar justamente es el monumento al Cerro Ñelol, ya, que es un monumento que fue inaugurado en 1934, el cual hay una variedad, no es cierto, de bosque o de naturaleza endémica aquí en Chile, hablamos del pebo de humo, lingue, no es cierto, varias otras especies más que son autóctonos de acá, ya, este es un pulmón verde que corresponde aquí, digamos, a la ciudad, ya, la idea es poder subir ahora un poco y darles una muestra arriba del mirador, no es cierto, para que tengan una visión de, aquí normalmente cuando un día despejado se ve el volcán Villarrica, se ve el volcán Yaima, no es cierto, el Corunhuenu que está en Padre Las Casas, la idea es poder conocer aquí el monumento, sería uno de los atractivos, digamos, de este sitio, ya, ahora vamos a subir Se puede ver acá, como les contaba, gran parte, lo cierto, de la ciudad de Temuco Aquí abajo, por ejemplo, no se ve el techo verde, está el museo acá del parque del monumento, ya, al Cerro Ñelol, ya, Ñelol significa como hoyuelo, era un cerro que tenía hoyos en el lengua de Mapuzungún, en Mapuche, así que, este es otro de los grandes atractivos turísticos, no es cierto, o patrimonio que tiene aquí la ciudad de Temuco para poder recorrer, así que sería interesante, ahí se ve alguna gente recorriendo, podemos mirar, no es cierto, aquí está el estacionamiento, aquí estamos arriba en un mirador, ya, el cual se pueden ver algunas especies, no es cierto, aquí, bueno, especies tequilas, etcétera, al frente tenemos ahí un peón, un boldo Ahora vamos a ver el atractivo en la ciudad, a ver si podemos llegar a la Plaza de Armas de Aníbal Pinto Bueno, volvemos acá, estamos en la Plaza de Aníbal Pinto, de Oremuco, ya, plaza fundada en 1940, por Manuel Regabarre, ya, aquí existe, por ejemplo, una plaza grande, con palmeras, con encinos, ya, es una plaza normal, con cuartas arias como todas, ya, con cuatro esquinas, aquí también tenemos un monumento histórico, digamos, que se hizo, ya, de las figuras correspondientes, por ejemplo, a un mapuche, tenemos a Alonso Bersilla, no es cierto, tenemos también una persona que corresponde al Águila del Pacífico y la mach, no es cierto. Podemos dar enfoque, al frente de la Municipalidad, ya, ahí tenemos la Torre Campanario, la Iglesia Campanario. Buenas tardes, estamos aquí de vuelta a la oficina, para poder, digamos, terminar este video, este relato, digamos, de guía turístico, ya, de este city tour aquí en la ciudad urbana de Temuco. Los videos que presentamos, delante, digamos, se enfocaron en lo que corresponde, o lo que alcanzamos en la visita, por ejemplo, al Monumento de Sarrañelol, ya, un lugar muy hermoso dentro de la ciudad, un pulmón, digamos, de la Salva Valdiviana, 89 hectáreas de superficie, con animales autóctonos y endémicos de aquí, como el Monito del Monte, el Zorrochilla, el Picaflor, no es cierto. Además, también se puede recorrer un poco lo que corresponde, vamos a ver aquí un poquito el mapa, no es cierto, el satelital, por ejemplo, se puede recorrer también lo que corresponde al Estadio Germán Vélez, ya, que es un lugar también hermoso, que es el estadio donde juega por este grupo, un lugar recreativo, tiene una laguna, no es cierto, tiene canchas de tenis, varios lugares donde la gente también va a pasear el fin de semana y estar ahí. Además, tenemos, tenemos también, podemos recorrer, como mostramos en el video, lo que corresponde a la Plaza Níbal Pinto, un lugar donde podemos también recorrer, dentro de las, está catalogada, dentro de las más hermosas, quinta nivel nacional, ya, tenemos también, como mencionábamos, el Ferroviario, ya, que corresponde al Ferroviario de Pablo Neruda, ya, inaugurado en 2004, que también es un lugar muy hermoso, el zorro con un güenum, que corresponde a la Comuna de Padre de las Casas, también, también un zorro muy especial, se aplica la nueva entrada, ya, en Mapuche, tenemos también la Plaza Cautín, la Plaza Corcolén, tenemos lugares muy, muy hermosos que no podemos, digamos, recorrer y presentarle a la gente, como un city tour, dentro de la ciudad, ya, la idea de esto es poder, digamos, hacer el recorrido, hacer un recorrido, insisto, muy hermoso, y que se puede realizar, digamos, bajo este nombre, city tour, y la idea es poder hacer el recorrido con la gente, no sé, extranjera, o chilenos, que quieran, digamos, venir a la ciudad de Temuco, o a la nueva región de la Neucanía. Esa sería mi presentación, digamos, como relato, y lo vamos a llamar también como relato de las zonas urbanas, digamos, del sur de Chile. Muchas gracias y hasta pronto, y nos veremos. Gracias.